Música Francisca apareció en Despierta América con un atuendo que atrajo la atención de algunos de sus seguidores, pero no precisamente de la mejor manera. La Dominicana fue criticada en las redes sociales por la vestimenta que usó en el programa matutino de Univision. Una camisa de manga larga con estampado, una falda de satín verde atada a la cintura y unas botas marrones fue el look que escogió lucir la mamá de Gennaro, causando sensación entre los internautas y abriendo un debate. Francisca, quien te vistió hoy te odia. Fue el mensaje de uno de los seguidores de La Dominicana en la publicación, donde ella presume el vestido que usó para el programa. Ante esto fueron varios los fanáticos que salieron en defensa de la también actriz. Francisca, no hagas caso a las críticas, eso te fortalece, deja que hablen, cada día eres más profesional. No hagas caso a las personas que son amargadas y no tienen otra cosa más que hacer. Eres bella y tiene una hermosa familia, defendió uno de los internautas de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!